Un saludo a todos amiguitos de Red Pero fotos con Eminem no hay, estaban a 3 metros, estaban de distancia El destino no quiere que tengamos fotos de Cristiano con Eminem Así que vamos allá con esos ofensos ¡Avenso! Bueno, people and people Aquí tenemos la llegada de Cristiano Ronaldo y Georgina Porque fue acompañado de Georgina en la caseta Aquí tenemos a Bichardo llegando La gente gritando Se llevó a citar todos los focos, Bichardo Se llevó a todos los focos Aquí lo tenemos en entrevista, lo tenemos para arriba en entrevista Aquí está con Ferdinand Saludo a Ferdinand Le ríe con Ferdinand Ahora Ferdinand hará una cosita Ahí Ferdinand saludando a Ronaldo el Gordo Y a Luis Figo No se vio Cristiano con Luis Figo Se vio con Ronaldo el Gordo, pero con Luis Figo no se iba a ver Saluda a Luis Figo y después viene McGregor Le dice, que vuelta mi hermano Saludate Ambia Mira a Ronaldo el Gordo aquí Ronaldo el Gordo Porque eso es lo que le molesta a Ronaldo Por eso que prefiero a Messi Porque leían el Ronaldo el Gordo Y no Ronaldo Nazario Como ese ganó su nombre a Pulso Y vino Cristiano y se lo quitó Imagina, eso da envidia, bro Da envidia Da mucho envidia Tampoco Cristiano pudo ver a McGregor Así que a conorcito Ahí está todo feliz Ahí está Cristiano Ronaldo No sé quién cree que gane, los dos son mis amigos Así que esperemos que era una cosa feliz No puedo que sea Cristiano ¿Quién cree que va a ganar? Sé que conoces a ambos chicos muy bien Los dos son mis amigos Dice Hace una foto ahí también con el loco este El actor Tuki Perruki También con una chamaca que se llama la actriz Nancy Aham Ella se toma la foto más con Georgina Que Cristiano se queda ahí Como tiene que ser Brazos cruzados, brazos en bolsillo Detrás de la foto, claro Porque no haya más entendido ni cosa Siempre Cristiano sabe Cristiano sabe Cristiano sabe Esta es la foto Ahí entra Eminen en la sala Mirá Eminen en el portaje La cadena que tiene No sé yo con Cristiano Que mierda Que basura Yo quería esa foto Ahora seguro que sale otro día El día que menos no espere Aquí está la foto del actor Más salvaje de toda la India Este Es Ana El tipo este El gran actor Soy un gran fan de Cristiano Ronaldo Dice este Burak Vía internet Soy un gran fan del jugador De la nasal Cristiano Ronaldo Ahí tenemos la fotito Es bien bonito y bien sabroso Bien sabroso y bien bonito Tenemos que Cristiano Ronaldo También estaba No en primera fila Estaba al lado de Semedo Y seguro al lado Del presentante Cristiano Estaban ahí en Decimoquita fila Porque la gente fila Adelante era para los VIP Todavía Cristiano Tiene ganancia de su duelo Y así empezaba la cosa Mi hermano Se abría El escenario Se echaba para atrás Miren la historia Esta Su Anfenson Su Anfenson Y salía Su Anfenson El escenario del piso Esta gente se gastaba En el dinero Se gastaba en el dinero Así empezaba la transmisión Cristiano Ronaldo Buscaba su lugar En la arena Y eso es porque Cristiano Ronaldo Ha acabado Como un poco Si se ha ido pasando por ahí No no Ahí no está Emeline atrás A ver la que se me paga Con el ritmo de la música Al lado de Georgina El bichardo llegaba a su asiento Y ahí mira la canción, este es otro anunciador que tuvo la pelea Está cogiendo las cosas para él ¿Qué es la relación? F. Fury hace lo que todos creemos que va a hacer Ahora cuando pasa la cámara para abajo ¿Quién está? ¿Quién es un personaje? ¿Quién ha hecho un gran aplauso que Ronaldo hizo ahí? ¿Por qué lo ha hecho así? El director va a ser tirado Por lo tanto, mira, no está feliz con eso Dice que el director tiene que estarle, no está más feliz Estaba en primera fila, ahí está el tukisperroki Estaba el tipo de tráquer, el posicionador, estaba Cristiano Ronaldo adelante Y ahí estaba otro tukisperroki aquí al lado Increíble el bichardo como estaba con la pampara Empezaba la pelea, este tipo dice que había visto los dos Ronaldo Que ha sido increíble El pelado no sabe ni quién es, pero bueno, estaba ahí la pelea también Yo empecé en Twitch, estaba Manecito también en la casa Y Cristiano Ronaldo y el gordo llegaban a la misma vez Pero la misma vez no llegaba uno por un lado y después lo pusieron en las caras Estas son fotos de Cristiano Ronaldo con el tukisperroki Este es el dueño del tipo que hace Real Season Y con quien hizo la marca, más fotos del bichardo Mira el bicho como andaba Andaba con el flow cabrón Flow cabrón, más fotos del bichardo con el flow cabrón La mirada entre durísima ahí al lado de Georgina en la casa Con un coyal y empezaba la pelea Y bueno, Cristiano nos dejaba un poco su... Su pampara, su pampara Está cuando Demine de fondo Está cuando Demine de fondo Está cuando Demine de fondo ahí atrás Y ahí empezaba la pelea, este tipo llegó a noquear al consorte este El mismísimo Francis llegó a noquear al consorte este Y le dio una cantidad de viñazos a madre Pero al final, este le voy a spoiler Ganó el pelagato esto Porque esta es la primera pelea de este tipo como bolseador profesional Él es de la UFC Y el tipo sigue un bolseador normal Pero el papá le dio una cantidad de viñazos a la cabeza Este también le dio unos cuantos Pero los jueces se dijeron que ganó este tipo Mira ahí el nocao, mira el nocao, mira Para el piso como Paulito Dale mi hermano Ahí está Cristiano Ronaldo hablando con el presidente del alquilar Le da atrás Tenemos a Cristiano Ronaldo, presidente del alquilar Hablando cosito y al final de las cosas también jugaron Y ojo con la noticia fea A Luis Díaz le secuestraron a la mamá En Colombia el papá Ya la mamá salió Pero el papá todavía sigue secuestrado Esto es una falta de respeto Ahí está Duque Perrucchi hablando con El presidente del alquilar Cristiano Ronaldo Diciendo ahora hablamos final Y tenemos la reacción de Cristiano Ronaldo En el momento del nocao Ahí va más imagen de atrás Ahí más en el bolseo Basura, una pelea súper arreglada Diez round Todo el mundo tiene colitos Y ganó el Fully Ganó el Fully Tyson Sin noquear al loco este ni una vez Este tipo lo metió en el piso Le metió para el piso Ustedes lo vieron Ahí es el momento que ganó Ahí sale el momento que ganó Mira 95 a 94 Ganó Francis Un huevo topo por Francis Un huevo topo por Tyson Un huevo topo por Tyson Ganó el pelagato Es una falta de respeto Y Cristiano Ronaldo se fue Mira la foto Mira la foto Noqueaban al piso Se quedó así Y por supuesto ganó este pelagato Porque este tipo llevaba más tiempo Este tipo es el principal De la tradición principal Y el otro de la tradición principal Este es la tradición principal Por eso lo ponían tantas veces Con Cristiano Ronaldo Sabemos Ahí está Cristiano hablando Con el presidente de la Aguilar Lo vemos ahí Cristiano Ronaldo hablando Con el presidente de la Aguilar No sé diciendo qué Diciendo que vamos a ganar la liga No sé qué más Cristiano se iba rápidamente Y Cristiano Junior atrás Que lo dejaban atrás Cristiano Junior Este es el hijo Este es el hijo Digo Chris Mira tu hijo Chris Tu hijo Se va con Chris Junior No te queda atrás mi hermano Ahí llevaba también Este tipo de él No olvides el nombre Este tipo El manager de él ahora No se pudo ver con Eminen y Cristiano Eso me da una rabia brother Y la foto Esperaba en el momento Ronaldo el gordo Que no parece un futbolista Con Cristiano Ronaldo Después está la foto de la cámara Que está aquí Para ver si no las ponen en HD Ahí está Cristiano Ronaldo con Cristiano Ronaldo Con el gordo y lán El gordo y lán Sonquiri Ahí teníamos Y ahí tenemos a Tuki Perruski Con otros más Con otros más Y Cristiano Ronaldo Hace una foto bien emblemática Para allá Creo que estaba Eminen Para acá estaba Eminen En la casa Aquí la pone Ahí Pacquiao sube una foto Y dice Hey Ronaldo Como está diciendo él Pacquiao Hey Cristiano Y así fue Vamos a verlo en la pelea Le dio Ganó el pelagato este Tuki Perruski Le dio el cinturón Y le quitaron la pelea A nuestro querido Hermoso Que al final Cristiano Estaba medido los dos Mala noticia Se murió este tipo de frame Para la gente que vieron frame Se murió Matthew Perro Es más conocido como Chandler Bing Esta es la reacción Esta es la reacción De Cristiano De Cristiano Knockout Ojo Mira Georgina Fíjate que este tipo Georgina le dijo a Cristiano Cristiano le dijo a Georgina No puede reaccionar a nada No puede reaccionar a nada Por eso Cristiano No reacciona a nada Porque él es amigo de Francis Y él es amigo del otro Es decir No podemos reaccionar a nada Por eso se tapaba la boca Tapaba la cara Para 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 disimular la reacción Pero él tenía un favorito seguro Pero fíjate Debe venir a Georgina Debe venir a Georgina Debe venir a Georgina Y dice ¡Ay! Ahí lo tuvo un boy Y usted dice ¡Dios! Dice Dios mío Lleva para adelante Para atrás Georgina brother Sobús Pero no reacciones Este tipo es un fucking máquina Brother Él no puede reaccionar Por la de gracia Por una de gracia Por dos Son amigos Tiene que ir bien Con los dos Y ahí está Matu y Perro Lastimasamente Ahí está también Tyson Apoyando a su amiguito Francis Y al lado estaba Y al lado estaba Y al lado estaba Nuestro querido Eminem Chou No, no te vayas No te vayas Ahí teníamos Las últimas reacciones Del momento Ahí tenemos Las últimas reacciones Del momento El bichardo Con este logo Hace 12 minutos La tenemos también ahí El bichardo anda Unfire Con su historia Del bolseo Pero bueno Eso es lo que hay Bolseo lo que había hoy Ahí miren la foto Que buena foto Ahora si la encontramos Con Figo Buena foto Cristiano Ronaldo Ferdinand Ferdinand Conor Su querido pelagatón ruso Mira como está Todavía no echándole Que lástima Que se murió Este tipo Mienta Como es que se va a morir Así Que mierda Así que Ahí está la gente Bien bonito Bien sabroso Cristiano La foto de Eminem Estoy esperándola Como cosa honda Yo sé que a lo mejor Se vieron Increíble Increíble Pero santo cielo Santo cielo Santo cielo Increíble Vamos a ver Que más tenemos La reacción de Cristiano Lo único que tenemos Este torito Broder Está de mano la gente Mati un perro Pobrecito Broder Depino de 69 2023 Esa Es todo el Twitter Lleno de eso Broder Es que es increíble Todo el Twitter Lleno de eso Aquí tenemos La reacción de Vinicius Vinicius Que el chiringuito La cortó Vinicius Tenía reacción Hablando Vinicius En las cámaras Sobre A ver Vinicius Está por aquí Por aquí Por aquí No más para abajo A ver Vinicius habló Para las cámaras Y recortó a Cristiano Oye Y hablando de goles ¿Qué te ha parecido La actuación hoy De Bellingham? Increíble Siempre marca la diferencia Y La afición Ha acostumbrado Con Cristiano Y ha legado Uno más para nosotros Vieron Vieron la historia Ahora mira lo que pone El chiringuito Mira lo que pone El chiringuito Mire lo que pone El chiringuito Son unos descarados Tramposos De mierda ¿Por qué no pueden poner La aclaración De nuestro querido Pelagatón ruso Cristiano Mi compañero Cristiano Lo iba a decir Vinicius Yo no entiendo Mi hermano Cuál es la necesidad De 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 explicar La reacción Mira lo que pone Increíble Siempre marca la diferencia Ahora somos Y lo cortaron Ahí ve Parecido la actuación Hoy de Bellingham Increíble Siempre marca la diferencia Ahora somos muchos jugadores jóvenes Siempre estamos Esta gente le tienen odio No Pero de todo De todo Venga la María De todo De todo Increíble Así el chiringuito Le corta Le corta El chiringuito Corta La frase De Vinicius Cuando Menciona A Cristiano Cristiano Ronaldo Que no Se note Mal Agradecidos Mal Agradecidos Que el Bicho Le regaló Tres Entrevistas Bro Tres Tres Entrevistas Josep Descarada Josep Jpedredol 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 ¿Por qué no me sale El descarado Este? Me tiene bloqueado También seguro Descarado Bro Tres Entrevistas Edu Aguirre Edu Aguirre Te voy a mencionarte a ti Bro Tengo que mencionarte ¿Por qué no me sale Edu Aguirre? Están todos Me bloquearon Carajo Ustedes No menciono a nadie Son unos descarados Así que mi hermano Si te gustó el video Voy corriendo Pero es dicho Seguro va a salir la foto Con él Y va a hacer una pila de fotos Con una pila de gente Y yo voy a estar aquí Desbendecido Que más me cabe a mí Que salga las cosas después Y yo no Ya confirman Que la mamá Está bien La mamá de Luis Díaz Está bien Vamos a ver un momento La Vamos a ver la pampara A ver qué pasa aquí Aquí no pasa nada Espera en ese momento Mi gente Que estoy viendo una pila de cosas A la misma vez Vamos a ver un momento La historia que dice Fabrizio Hermano De la cosa de Luis Díaz Que estoy importante Dice Fuente cercano a Luis Díaz Confirma que su madre Sirena Ya ha sido rescatada Por la policía La operación continúa Hasta ahora Para liberar al padre Secuestrado Madre de Dios Madre de Dios Mucha fuerza para la familia Luis Díaz Loco Llévate la gente Para Inglaterra Tu familia entera Para Inglaterra Vivir bien En un superpiso Ponle una casa Con suerte Es millonario Usted te cobra Dos o tres millones Por temporano Yo sé que los padres Siempre se quieren quedar Allá en Colombia Sácalos de la matriz Pobreza de mierda Esta América La tiene con una mierda Asquerosa Coño No se puede vivir bien No se puede vivir bien No se puede vivir bien Bueno en fin Ahí tenemos la foto El momento Que nos quedamos Con eso Fotaza Así que hermanos Te os gustó el video Recuerda que la vamos Para esta mañana De dulces Que nunca Aquí tenemos Todas las capitanas Del momento Tienes todo perfecto Las capitanas Del momento De las match Del City Auténtica Tienen toda Hasta la del Cruz Azul La de la de Chivas Que diga La de la Escena Nueva La de la de Juventus La de Madrid La de la Nasa Nueva La de City La de Balsa Todas Todas las nuevas Señor Ramos Así que hermanos Te os gustó el video Recuerda darle Like Suscríbete Comparte esta empresa si hace una foto con el medio de un vídeo aparte diciendo la foto con el mini la repito 30 veces sigue más de otro vídeo que tengo el perro que dar a su ampe su ampe su ampe su ampe su ampe soy dos perros vaticos siempre yo soy de la matriz para poderme alcanzar no soy yo en esta talla loco tú eres un normal no soy yo en los de récord no te vuelvas todo lo que el mejor de toda la historia y el fucking go y chamaco y no me importa como tú me pongas y no me importa como yo me pongo